Un dictador fue preso, le tiraron veinte años y los secuaces se pudren en cerdas de oro Estamos celebrando, estamos de cumpleaños Estamos de juerga, estamos festejando Pero seguimos enojados El empresario corrupto nos sigue explotando Y sus amigos chupan sangre en castillos de bando Estamos celebrando, estamos de cumpleaños Estamos de juerga, estamos festejando Pero seguimos enojados Queremos ver rodando esas cabezas Por el cerdo San Cristóbal Queremos ver su sangre Bañarnos con sus tripas Porque seguimos enojados Ese perro clerical aún sigue predicando Mientras el narco pasea con su auto del año Estamos celebrando, estamos brindando Seguimos enojados, demasiado enojados Cada vez más enojados Queremos la horca y una guillotina Queremos la horca y una guillotina De las más afiladas Colgándole dos ojos en una silla eléctrica Porque seguimos enojados C-C-C-C-C C-C-C C-C-C C-C-C-C Queremos ver rotando esas cabezas Por el cerro San Cristóbal Queremos ver su sangre Bañarnos con su prima Porque seguimos enojados Así de enojados Seguiremos enojados Cada vez más enojados Seguiremos enojados Así de enojados Nos matarán enojados Nos matarán enojados Seguiremos enojados Seguiremos enojados Una vez más El desatino Seguirá la vía De ese destino Ya no hay lugar Para encontrarte Ni una señal Para buscarte Todas las puntas del mapa Nos llevan a ti Yo me enteré De tu partida Solo al volver De la rutina La habitación De tantos sueños Hació tu ropa Tus elementos Todas las paredes Rotas caen sobre mí Cuéntame ¿En qué quedó El cine, las canciones Y el tarot Y el tarot Me pregunto ¿En dónde cayó La ruta que construimos Solos tú y yo? Debo volver Y hallar retazos De algún lugar O algún abrazo Donde creer Que aún hay tiempo En construir Algún misterio Quizá mi gran pena Intensa Ya tenga su fin Cuéntame ¿En qué quedó Ese momento eterno Del amor Del amor Me pregunto ¿En dónde cayó El infinito espacio De los dos? Cuéntame ¿En qué quedó El cine, las canciones Y el tarot? Me pregunto Me pregunto ¿En dónde cayó La ruta que construimos Solos tú y yo? ¿En qué quedó ¿En qué quedó El amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recuerdo cuando te conocí Durante un mes casi no comí Hablaba solo, me hacía pichito Todo andaba mal porque tu amor se convirtió en una cena Se me olvidó la libertad Hoy quiero salir pero soy el más triste de la prisión Y una amiga me quiso embrujar Para que así yo pudiera olvidar Ni de mi nombre hoy me puedo acordar Pero no olvide las formas de tus piernas en la velera Ni de tu espalda al caminar Cada lugar, cada lugar No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión Oh, 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 oh Ni de tu espalda al caminar Ni de tu jacer Ni de tu espalda al caminar Ni de tu espalda al caminar Entonces fue que decidí buscarte Haría gala de todas mis artes Pelaba el pelo, mostré mis zapatos Pero en tu puerta había ya unos 300 atletas Todos dispuestos a triunfar Caradura, caradura No quiero olvidar pero no puedo salir de la prisión No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión ¡Guau! No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión No puedo olvidar que soy el más triste de la prisión Así lo confesé cuando encontré tu rostro en la calle Yo soy cajero en un banco, me dijiste y mi trabajo es lo que vale ¿Acaso no te acuerdas que en la casa de gobierno instalamos poesía? Que echamos el mercado a la basura colocando en su lugar a la locura ¿Acaso no te acuerdas de esos bailes? De unos cuatro días De unos cuatro días Con la gorda chepita apedreando nuestro techo Y nosotros metarrizas Ya me olvidé Que imaginé Hoy soy bufón Ya no soy más Un soñador Hoy soy peón Después de haberte insistido más de una hora Me aceptaste una cerveza Y al fin de quince litros un temblor de grado veinte Estalló en nuestras cabezas Y entonces fue Cuando el alcohol hizo el milagro de resucitarte El hippie soñador de nuevos mundos Se sentó a nuestra mesa Ya me olvidé Que imaginé Hoy soy bufón Hoy soy bufón Ya no soy más Un soñador Hoy soy peón Hoy soy bufón Ya no soy bufón Hoy soy ukagain Hoy soy bufón Hoy soy bufón Hoy soy bufón complimentary Si tú rubarten Con el hotel Fat corn Hoy soy bufón laborato Su نہ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy soy peor. Nunca se hizo tan tarde para un amor. En un andén sin trenes quedamos dos. Tratamos de forzar la primavera que se secó. Disimulando un tiempo que en dos galaxias nos instaló. Horas para ensayar caricaturas de una función. Echos de un rito anciano haciendo muecas de un mal actor. Nunca se hizo tan tarde para entender. Que jamás un cadáver se irá de pie. Ya no sabremos si valió la pena forzar a hablar. A una verdad tan muda que nunca un verbo quiso entregar. Deja tu huella en mí para pensar en ti. Dejo mi verso en ti para que estés en mí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ya no sabremos si valió la pena forzar a hablar. Sí, sí. Hola, oh, 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 oh. Ya no sabremos si valió la pena forzar. Nunca se hizo tan tarde para entender Que jamás un cadáver se irá de a pie Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hace días que estoy resfriado Hace días que no encuentro nada sano Hace días que olvido tu nombre Hace días que yo soy otro hombre Y no puedo encontrar ninguna fatalidad Que no quiera ser mi amiga Estoy empezando a pensar que no me puedo levantar Y que mañana no será un nuevo día Estoy amurrado hace rato La dicha hoy no está de mi lado Cuando en la calle no se te acerca ni un gato Cuando la mierda del mundo te mancha el zapato Y quien puede atinar a buscar una verdad Que no tenga su medida He comenzado a pensar que no me puedo retirar Y que mañana no será un nuevo día Y que mañana no será un nuevo día Necesito un tapcín caliente Caliente, 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 caliente La limonada caliente Esperándome en la esquina Necesito algo caliente Como un guatero Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Una bufanda azul O quizás un sombrero Y tal vez es mi amor El que no llama al doctor Es el que no me da un helado Porque ese amor está preocupado De un destino mejor Que todos los perfumes de feliz Que yo le he mandado Tal vez yo soy un cowboy Leninista Y algo anticuado Porque mi amor se fue A buscar radiografías Hace ya unos cuarenta días Radiografías de su peinado Al estilo Leningrado Porque mi amor se fue A buscar radiografías Hace ya unos cuarenta días Radiografías de su peinado Al estilo Leningrado En inglés Porque mi amor se fue A buscar radiografías Hace ya unos cuarenta días Hace ya unos cuarenta días Radiografías de su peinado Al estilo Leningrado Y creo que he bebido Y creo que he bebido Al estilo Leningrado Al estilo Leningrado En inglés Porque mi amor se fue A buscar radiografías Hace ya unos cuarenta días Radiografías de su peinado Al estilo Leningrado Al estilo Leningrado Al estilo Leningrado Vuelve de nuevo a mentir Vuelve de nuevo a mentir Que tu mentira es tan cierta Que tu mentira es tan cierta Dime que todo es real Sabré que todo es de piedra Dispara Dispara tus lágrimas Dispara tus lágrimas Decide ver Confiesa que Fui tu primer amor Haz ganas de él Tus agorros en mi país Son rocas de la puerta del hotel Vuelve de nuevo a mentir Vuelve de nuevo a mentir Que la verdad te sarpulle Tengo una historia inusual Una que un mundo destruye Dispara tu que Dispara tus lágrimas Dispara tus lágrimas Decide ver Confiesa que Fui tu primer amor Haz ganas de él Tus agorros en tu país Son rocas de la puerta del hotel La puerta del hotel Música Dispara tus lágrimas, decídeme, confiesa que fui tu primer amor Haz cara de tus ahorros en tu país, son rojas en la puerta del motel, la puerta del motel Vuelve de nuevo a mentir, que la verdad no te viene Cuenta una historia irreal, una que a todos convence Vuelve de nuevo a mentir, que la verdad no te viene Me cortaron internet, ya no tengo para liar, en la puerta me enredé y mi hocico fue a parar Una mina me habló, yo pensé que iba a pinchar, achuchada me pescó, chuchada yo me fui a dar Y su esparrilla, baja abajo, hacia la vida, es como el ajo, es como el ajo, dentro para adentro Sale más afuera, el día a día, en la acuerera, en la acuerera Y no me pude volar, con un puente que compré, ahora no tengo ni luz y sin agua me quedé A un amigo sin pagar, me quise con la doy yo, un rastero zapiador, y un puntete me bajó Una laucha de guatero, un cajón de comedor, cinco lucas que es mi sueño, y este catre en mi colchón Pa' comer dos chicharrones, pa' beberlo que ganar, pa' abrigarse tres cartones, seis colillas pa' fumar Ah, su esparrilla, baja abajo, hacia la vida, es como el ajo, es como el ajo, dentro para adentro Sale más afuera, el día a día, en la acuerera, en la acuerera Su esparilla, baja abajo, hacia la vida, es como el ajo, es como el ajo, dentro para adentro Sale más afuera, el día a día, en la acuerera, en la acuerera Su esparilla, baja abajo, hacia la vida, es como el ajo, es como el ajo, dentro para adentro Sale más afuera, el día a día, en la acuerera, en la acuerera Así nomás busca ahorita, en el norte no teníamos ni pancura, el tipo salmón Pero siempre contentos con la cumbia Chau chá, los tombos, cachete Se adoptionen par的人, allá a día, en la acuerera, las salmón Y ahoraibe Раз ogro, hacia la acuerera, la acuerera, en la acuerera, que el ala… No sé告ú, terreno llérico Dale mueve, cualquier acuerera, el día a día Perdón, gracias a los Correira Habían crecido juntas las guitarras y violetas barras Cuando una llamaba la otra venía Cuando una llamaba la otra venía La guitarra y ella se reían, se creían, se preguntaban Cuando una llamaba la otra venía Cuando una llamaba la otra venía La guitarra tenía un agujero en el pecho, ella también Un día del sesenta y siete la guitarra llamó Y violeta no vino Nunca más vino La guitarra y ellaót과많 La guitarra tenía un agujero en el que he hecho, ella también Un día del 67 la guitarra llamó y Violeta no vino Nunca más vino Cuando era guaylon usaba pecofil, joco a la comina y bailaba twist Me he fumado un flag, me serví a clenir con palto calila cuando iba un malón El mundial vibre con Juan XXIII y los chalchaleros Redentó Vietnam, se conoció Berlín, Kennedy fue muerto Páremoto al sur surge la guerrilla y el bloqueo a Cuba Marines, gorileros cruzan la frontera y el canaca es muerto Cuando era guaylon nunca hice la chancha Ni escondí torpedos en pantalón de gol Conocí goticas, gotolas y chauchas Fue picho canuda Cuando era chascón Se levantó Argelia, se elevó el Sputnik, terminó Corea Se derrumbó Pruchem, se desundía Suez, se estiró la guerra No surgió el Carlotto, el Chicho, el Choche, el Frey, ni la nueva bola Muere la Gabriela, el peso y la escoba y no sé qué moda Cuando era guaylon Viví bachillerato Me libré la guardia Me compré un pick-up Leí el ok y el leclar Me debilgó el pingüino Respondí a Slambuk Cuando era guaylon Cuando era guaylon Usaba pecofil Joco a la comina Y bailaba twist Leí el ok y el leclar Me debilgó el pingüino Respondí a Slambuk Cuando era guaylon La esperanza Me debilgó el pingüino No se veía lo que te lo trae Me debilgó el pingüino Me debilgó el pingüino